El honorable Congreso del Estado, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, autoridades estatales del Gobierno de Colima, Presidente Municipal de Colima, damas y caballeros, compañeros de armas, representantes de los medios de comunicación, muy buenas tardes, damos a todos ustedes la más cordial bienvenida a esta ceremonia con motivo de la colocación de la primera piedra del proyecto de construcción de un cuartel general para la 20 zona militar, un batallón de infantería y su unidad habitacional. En México, con el paso de los años se ha comprobado que un gobierno que cuenta con unas fuerzas armadas preparadas y comprometidas con el pueblo, garantizan estabilidad, seguridad y desarrollo. Con la fusión de esfuerzos y la buena voluntad de los tres órdenes de gobierno, en este lugar, hoy se coloca la primera piedra del proyecto sobre la edificación de instalaciones militares, las cuales estarán conformadas por la construcción de un cuartel general para la 20 zona militar, una comandancia de batallón, alojamientos para el personal de generales, jefes, oficiales y tropa, servicio de alimentación, servicio médico, talleres de mantenimiento, una unidad habitacional militar con 90 viviendas y una planta tratadora de aguas residuales. Esas instalaciones permitirán fortalecer la cooperación y coordinación entre las Fuerzas Armadas y las autoridades de Colima para que cada una, en el ámbito de su competencia, promueva e incremente la seguridad y prosperidad de los habitantes de este Estado. La población será testigo de resultados tangibles que, sin lugar a dudas, ofrecerán mayor optimismo y certidumbre en beneficio de todos. Tengan por seguro que los hombres y mujeres que trabajarán en esas instalaciones actuarán en todo momento con el fin de compromiso y profesionalismo, coadyuvando con las autoridades de los tres órdenes de gobierno a preservar la tranquilidad de las familias de la entidad en un ambiente de armonía. Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador del Estado de Colima, expresamos a usted nuestro agradecimiento por su disposición y por su invaluable apoyo para hacer posible la construcción de las nuevas instalaciones militares en beneficio del personal militar y sus derechos de los bienes. Mi general secretario, a nombre del personal femenino y masculino de las armas y servicios integrantes de la jurisdicción de la quinta región militar, agradezco a usted su visión emprendedora para el desarrollo de las Fuerzas Armadas, la cual coadyuva a elevar notablemente la operatividad, calidad de vida y la moral del personal y sus derechos de los bienes. Nuestro más grande reconocimiento por tan invaluable participación en este proyecto. De igual forma, le solicitamos ser conducto para expresar al licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de la República y nuestro Comandante Supremo, el agradecimiento por los apoyos brindados e impulsar el desarrollo de las Fuerzas Armadas desde el inicio de su administración. Que tenga presente que el personal que laborará en este campo militar cumplirá con celo, eficiencia y profesionalismo las tareas que a cada uno le competen. Apreciable auditorio, para los integrantes del Ejército y Fuerza de Mexicanos, el servicio a la patria es un estilo de vida que compartimos con quienes asumen el compromiso de buscar engrandecer el nombre de México y el bienestar de su pueblo. Decidirlos a construir un México próspero y que brinde mejores oportunidades para todos. Aunado al anterior, invito y enfatizo al personal militar a coadyuvar de manera conjunta con la sociedad mexicana con estricto respeto a la ley y a los derechos humanos, asimismo a que se conduzcan de manera profesional y ejemplar, con honor y disciplina, para mantener e incrementar el aprecio del pueblo de México. Muchas gracias. Escuchemos las palabras que dirige el maestro José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador del estado de Colima. Muchas gracias, muy buenas tardes. Saludo con gusto, con respeto a todos los que nos acompañan en este evento importante. Me permito saludar además con el mayor gusto de tener aquí en Colima al general Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional. Decirle, señor secretario, que en Colima no solamente se respeta a los militares, sino se les tiene en alta estima por toda la solidaridad que a lo largo de la historia han mostrado con los colimenses. Sea bienvenido a su casa, señor general secretario. Muchas gracias por su presencia. Saludo también con gusto al general David Córdoba Campos, comandante de la quinta región militar, al presidente del Congreso del Estado, el diputado José Adrián Orozco Neri, al magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, Bernardo Alfredo Salazar Santana, Saludo también al general Celestino Ávila Astudillo, comandante de la veinte zona militar, al presidente municipal de Colima, Héctor Insúa García, y a los secretarios que nos acompañan en el presidium del gobierno del Estado, el ingeniero José de Jesús Sánchez Romo, secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y el contador Carlos Noriega García, secretario de Planeación y Finanzas. A los delegados federales que nos acompañan, a todo el personal militar, a los ciudadanos colimenses, señoras y señores. La expectativa de nuevas instalaciones para la vigésima zona militar de Colima es la culminación de un viejo anhelo de la sociedad colimense. Nuestra sociedad aspira a que los militares situados en Colima encuentren un espacio propicio para el desarrollo de sus actividades, un espacio desde el cual sea factible una mirada más atenta a los acontecimientos de la entidad y a sus importantes retos. Al mismo tiempo, este esfuerzo implicará, de forma progresiva, el reaprovechamiento del importante espacio físico situado en la Calzada Galván, integrado en una nueva visión urbana a una de las avenidas más significativas de la historia de la entidad. Este evento representa también un reconocimiento histórico, pues la presencia militar en Colima ha sido considerada benévola y de gran soporte para la vida del Estado. No podemos olvidar que la nuestra es una entidad sujeta al riesgo en materia de fenómenos naturales, tanto climáticos como terúricos. En cada ocasión de prueba, como resultado de esos riesgos permanentes a la protección civil, los militares se han acreditado como un sólido respaldo para la sociedad colimense. Lo mismo podemos decir cuando, en ciertos momentos, aparecen retos extraordinarios en materia de seguridad, como resultado de la operación de grupos de la delincuencia organizada, como ha ocurrido en los últimos años en la entidad. Por ello, es justo en este momento decirle de nuevo gracias al Ejército Mexicano y se lo expresamos con respeto a nombre de la sociedad y el gobierno de Colima, al señor Secretario de la Defensa Nacional, solicitándole amablemente que lo haga extensivo a todo el personal que pertenece a la digna institución a su cargo. No quisiera dejar de señalar también que estas nuevas instalaciones gozarán de una de las vistas más majestuosas de nuestra tierra. En efecto, desde Loma de Fátima es posible advertir en toda su complejidad y grandeza el significado de nuestro valle, situado en un suave declive desde los volcanes gemelos. Se trata de un espacio digno de orgullo para los colimenses y por donde ha transitado la vida en este rincón del mundo, configurando un carácter especial que forma parte de nuestra entidad. Me parece, además, que la vigésima zona militar contará con una ubicación estratégica que le permitirá un despliegue más rápido de sus efectivos en los momentos precisos y dilatará la percepción de seguridad en una de las rutas más transitadas del Estado, pues es el canal de transmisión que enlaza al puerto de Manzanillo con el resto del país. En suma, considero que estamos frente a un momento histórico para la vida de la entidad. Me siento satisfecho como gobernador por mi participación en esta importante gestión, la cual no habría sido posible sin el invalable apoyo del señor secretario de la Defensa Nacional. Por todo ello, mi sincero reconocimiento y agradecimiento. Muchas gracias a nombre de los colimenses, señor secretario. Bienvenido nuevamente a Bolívar. sean tan amables de ponerse de pie. El gobernador del Estado de Corima y el general secretario de la Defensa Nacional colocarán la primera piedra para la construcción de las nuevas instalaciones. Posteriormente, se llevará a cabo la toma de la fotografía oficial con los distinguidos integrantes del presidio. de la toma de la decorate de la zona de laợi samples ¡Gracias! La Secretaría de la Defensa Nacional y el Gobierno del Estado de Colima colocan la primera piedra para la reubicación de la vigésima zona militar, un batallón de ismantería y su unidad habitacional militar, Colima-Colima, a 21 de marzo de 2018. Con motivo de la colocación de esta primera piedra, la banda de guerra ejecutará el toque militar 3 de Diana. La Secretaría de la Defensa Nacional y el Gobierno del Estado de Colima. La Secretaría de la Defensa Nacional y el Gobierno del Estado de Colima. La Secretaría de la Defensa Nacional y el Gobierno del Estado de Colima. Se les invita a permanecer de pie para entonar nuestro himno nacional. La Secretaría de la Defensa Nacional y el Gobierno del Estado de Colima. La Secretaría de la Defensa Nacional y el Gobierno del Estado de Colima. La Secretaría de la Defensa Nacional y el Gobierno del Estado de Colima. La Secretaría de la Defensa Nacional y el Gobierno del Estado de Colima. La Secretaría de la Defensa Nacional y el Gobierno del Estado de Colima. La Secretaría de la Defensa Nacional y el Gobierno del Estado de Colima. Finaliza este evento con los honores al alto mando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!